Estamos en antípodas, estamos diametralmente opuestos, pero bueno, yo creo que mi carácter, el de Paco... Aquí han llegado a votar juntos determinadas proposiciones, el Partido Popular y Podemos, unas veces de Pepe, otras veces de Podemos... Bueno, es que hay cosas que están por encima de ideologías, es que hay cosas que están por encima de ideologías, y cuando una cosa es intrínsecamente buena, me da igual que lo proponga Podemos, el PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos, o que venga de una plataforma independiente o de un colectivo independiente, todo lo que sea bueno para los castellanomanchegos, hay que aprobarlo. Otra cosa son las diferencias que tenemos ideológicas. Podemos y el PSOE quieren subir los impuestos, y de hecho los subieron el año pasado. Se ha demostrado lo que dijo el PP, que subiendo los impuestos como los subió Page, ha recaudado menos, y sobre todo subiendo los impuestos como subió Page, se le están fugando las empresas a Madrid. En definitiva, nosotros, el diálogo que tenemos es más un diálogo, digamos, de relación personal, pero como lo tenemos también con la gente del PSOE, la gente nos ve en la cafetería, es lo bueno que yo creo, pues que tiene el Partido Popular, lo mismo si está Charlie, el viceportavoz, el propio Paco Cañizares, yo mismo, César y Arnedo, la secretaria de la mesa, somos gente, bueno, porque intentamos tener unas relaciones personales con todos los partidos y con todos los diputados, los más normales y cordiales posibles, y eso es bueno siempre.